Vamos a hacer un sánduche de chicharrón Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Ya ustedes conocen mi técnica facilita Miren, compramos un buen pedazo de tocino barriguero en el supermercado Y hoy solamente hice unos cortes laterales Vamos a secar muy bien la piel Ahora como dirían las abuelitas, vamos a pullar esa piel con fuerza Lo voy a cubrir con aceite Y buena sal gruesa por encima También lo pueden hacer en olla a presión Bueno, ustedes pueden buscar Yo tengo muchas recetas en la aplicación Tulio Recomienda Ya la tengo precalentada Miren, vamos a poner 35 minutos aproximadamente Y eso va a ser a unos 200 grados Primero vamos a poner la piel O lo que muchos llaman la garrita mirando para arriba Ahora vamos a hacer una salsa criollita Que es lo que le vamos a poner por encima Miren, tengo cebolla morada El jugo de medio limón Esto va a gusto personal Si quieren más, pues le ponen más que no pasa nada Es como si estuvieran haciendo casi que un ceviche Voy con un poquito de sal Jengibre en polvo Unas goticas de ají picante Buen cilantro Oculante Cuando falten aproximadamente unos 10 minutos Miren, vamos a revisar Miren qué belleza Cómo va nuestro chicharrón Recuerden obviamente que ustedes van revisando Y van viendo si necesita más o menos tiempo Porque todas las easy fries son distintas Voy a darle la vuelta Muy bien, miren esto Para que se vaya terminando de cocinar también la carnita por debajo Para el pan he utilizado una mogollita de estas Un pan brioche Y ustedes ya saben Esto si quieren ustedes hacerlo Que yo siempre le pongo un poquito de mantequilla Y lo pongo en una sartén Para sellar muy bien la miga Y que nos dé un crunchy Y un saborcito muy interesante Una vez ha terminado Miren qué belleza de chicharrón Dios mío El que hemos logrado Miren cómo se ha estallado esa piel Mírenlo por debajo Podemos si queremos limpiar un poquito El exceso de sal Pero van a escuchar perfectamente El chicharrón Que hemos logrado Escuchen Bueno y a este sanduchito Le voy a poner una salsa criolla Pero en la parte de abajo Para complementar esta mayo chula Que está espectacular De mi familia La constancia Que es como una mayonesa Con cilantro Con aguacate Como un guacamolito divino Y ahí voy a ir montando Mis chicharroncitos Y ahora solamente es poner Nuestra salsa criolla por encima Y ahora sí Chocotunpa dentro Y esto fue Fácil Cocina Para los que no cocinan De Tulio Recomienda